En Puerto Jiménez se llevó a cabo un día de campo en donde se presentó la experiencia en la implementación de huertas sostenibles en la península de Osa. Esta actividad tenía como objetivo presentar diferentes prácticas tecnológicas de producción de hortalizas con materiales y herramientas que poseen costos accesibles para las familias productoras, logrando por este medio alcanzar la siembra de productos no tradicionales en la zona y rendimientos aceptables, esto con el fin de sostener la rentabilidad del proyecto y crecer en el tiempo. Esta experiencia está ligada a la puesta en marcha de la iniciativa Tu Modelo, turismo motor de desarrollo local, que viene a generar una identificación de oportunidades en el sector turístico para los productos agropecuarios que se producen en la zona, esto con el fin de poder abastecer la demanda de productos por las cadenas de hoteles, restaurantes y comercios que existen en la península de Osa. La actividad fue organizada por la Agencia de Extensión Agropecuaria de Puerto Jiménez del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con apoyo de Fundecoperación, la Asociación Costa Rica por Siempre y la Asociación de Desarrollo Integral Corcovado de Karate, en las instalaciones de la Asociación de la Persona Adulta Mayor de Puerto Jiménez. La Constancia de la Cultura de Orturo principalmente en la industria de San Marcos maquile de Puerto Jiménez del Alliance